y hola que tal amigos de youtube les traigo lo que seria la pk de minecraft p0.8.0 bueno amigos pues como ven en la pantalla ya salio la build 7 y pues solamente nos añadieron esto que seria pues la seed en nuestras pantallas y como ven ahi pues la seed de nuestro mundo es 20191 aqui esta la seed y tambien creo que corrigieron el bug de las skins que se vea muy pequeñas así que espero les haya gustado el video perdon por hacerlo tan corto y bueno eso sera todo y nos vemos hasta la proxima bye bye